You are now listening to the hottest producer with the hottest beats Gritaron 75 mil veces panda Y es porque tienen el cerebro como un panda, casualmente Pues yo no soy un panda Tú sabes quién soy yo Yo soy Timahua Yo soy Fantan Fantan Bumber Music, let's go Ya me conoces y Fantan El que la compa no aguanta La gente siempre pide al Fantan El que la bandera te planta En el ghetto, Fantan Yeyesito también dicen Fantan En el área todos gritan Fantan Y en la disco también dicen Fantan En el ghetto, Fantan En el barrio, Fantan Los chacales dicen Fantan Y la guía le gritan Fantan Si vas a tirar bueno manda Que estás esperando y anda Yo pego a los solos y en Tandam Y salgo en busca propaganda Tú estás pegado pero en Uganda Agárrate de esta baranda A mí no me hablen de panda Que yo no me escudo con banda En el ghetto, Fantan Yeyesito también dicen Fantan En la disco todos gritan Fantan Y en el área todos gritan Fantan En el ghetto, Fantan En el barrio, Fantan Los chacales dicen Fantan Y la guía le gritan Fantan Me sobra lo que te hace falta Inteligencia de la alta Ya tú sabes quién te la canta Yo soy Tina White, yo soy Fantan Te diste cuenta Nada más dije panda una vez Yo sigo siendo la pesadilla de tu pesadilla Yo no soy un panda Yo voy la plena del Fantan El que la compa y no aguanta La gente siempre pide al Fantan Bomber vamos en alta No se pa' qué me tira si después no aguanta Si le trapa con detalles yo poseo tantas Quieren una, quieren dos, tres, digan cuántas Son huesos los de menos aquí plena en ranta Si tú crees que tú puedes, bueno, dale, canta Porque si tu plena gusta, las mías encantan Veneno es lo que sale de mi garganta Y una vez que yo te tiro y que ponerte la manta A mí nadie me asusta, mucho menos me espanta Pero todo mi respeto se lo mando al banta Siempre en el flow, chicos, se adelanta Pero si otro me tira, yo le paso la llanta Si tú quieres, le trafina, bueno, ve y te chanta Pa' que te la trague, eso vez, toma tú una fanta Si tú prefieres, pégale a la santa Porque soy más peligroso que el virus de lanza Piense que a mí lo que me sube es la plata Que soy agranda y por eso no me trata Y por flecha que siempre a mí me contrata Si tú quieres matarme, bueno, ven y trata Pa' que vea cómo a mí le trate, maltrata Aquí yo pongo en la ley usted de la casa Si no le corto el wifi, le quito la data Y lo mando a la calle que recojan latas Yo no transo con puercas, mucho menos con razas Ya me conoces y fantam El que la compra no aguanta La gente siempre pide al fantam Y es que la bandera te planta En el gueto, fantam De yesito también dicen fantam En el área todos gritan fantam Y en la disco también dicen fantam En el gueto, fantam En el barrio, fantam Los chagales dicen, fantam Y la guía le gritan, fantam Si vas a estirar, bueno, manda Que estás esperando y anda Yo pego a los solos y en tanda Y salgo en busca de propaganda Tú estás pegado, pero en Uganda Agárrate de esta baranda A mí no me hablen de panda Que yo no me escudo con banda En el gueto, fantam De yesito también dicen fantam En la disco todos gritan fantam Y en el área todos gritan fantam En el gueto, fantam En el barrio, fantam Los chagales dicen, fantam Y la guía le gritan, fantam Me sobra lo que te hace falta Inteligencia de la alta Ya tú sabes quién te la canta Yo soy TINAGUA, yo soy FANTAM Oído Todos cantaron de panda Yo no puedo ser un panda Puesto que los pandas son animales En todo caso en Panamá Los gianzas se le llaman chacales Real Fantanín Attack El sonido del terror El sonido del terror El sonido del terror